¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y bienvenidos a un programa más de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta cosa maravillosa que es Roblox, pero no estoy sola, tengo un miembro del team juego amigos que es... ¡Yacir Ocampú! ¿Cómo estás, Yacir? Muy bien, emocionado. Bueno, para que sepan ustedes, él es actor de doblaje, es la voz de nuestro querido Dennis en Hotel Transilvania, pero resulta que él es muy fan de Roblox. Y pues necesito de un experto para platicarles de toda la maravilla que es este videojuego. A ver, tú instruyenos porque yo quiero saber más de Roblox. Bueno, Roblox es el juego, uno de los juegos más votados ahora en el mundo, es el top 10 en el mundo. Y pues es muy divertido, ya que son más de un millón de mapas en un solo juego. Y puedes jugar con tus amigos, puedes tener más de 220, puedes tener 225 amigos en Roblox. Y puedes jugar con youtubers, puedes jugar con amigos, puedes jugar tú solo, puedes jugar en familia, te puedes comprar cosas. Lo malo es que cuando te compras cosas, es con dinero real. Ok. Entonces... ¿Y ese dinero cómo se llama? Robux. Ok, pues bueno, vamos a abrir estas figuras que pues tenemos varias. Tenemos versiones individuales y versión el 4x4 y estos que son pues con varios personajes. Entonces, ¿cuál quieres que abramos primero? El del vehículo. El del vehículo, ok. Vamos a abrirlo y pláticame, ¿qué es lo que más te gusta de este juego? Pues que puedas jugar con amigos y que puedas crear tu propio personaje. Porque puede ser igual, al principio te dan un skin ya, este, o sea, que ya está hecho, ya está armada. Pero después ya, si tú te metes a la página skin, te puedes armar tu propia skin y te puedes comprar los artefactos que quieras. Entonces, vamos sacando. ¿Te puedo sacar? Sí, 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 claro. Quitémosle la liga. Liga. Y algo muy interesante es que traen este código para raspar y se ingresa en el videojuego. Alguien ya se emocionó con las posibilidades que puede haber dentro de esto. Ok, a ver, muéstrales el carrito que trae, cómo está. Es un carrito de un mapa, bueno, de varios mapas que lo usan. Uno de mis favoritos que usa este mismo carro es Zoo Tycoon, bueno, o zoológico Tycoon. Que tú armas tu propio zoológico y tienes que ir cazando animales y te dan este rifle. Ok. Tú te puedes traer tu skin y pues con este vehículo y con este rifle puedes ir a cazar animales para tenerlos en tu zoológico. Ok, y aquí tenemos ya al personaje dueño del vehículo, que está padrísimo porque lo que distingue a estos juguetes es que son nicks en match. Es decir, yo ya lo estoy destripando al pobre, pero es porque se pueden cambiar las piernas, los brazos y pues todo se puede cambiar. Entonces aquí tenemos nada más el torso, las piernas y como bien dijo yo, así le puedes ponerle manos por piernas y cambiarle todo. Vamos a abrir este chiquito para que vean cómo funciona el mix en match. Miren, aquí nos salió este personajillo que tiene como carita versión anime. Está bien tierno y pues el sombrerito de tibujón y trae su caña de pescar. Entonces vamos a hacer justamente el mix en match. ¿Te ayudo? Va, una, dos. Ya le quitamos la cabeza. Vamos a ponerle el otro cuerpo para que se vea muy gracioso a él. Tiene que hacer clic, si no hace el clic. Y un detalle que me acabo de dar cuenta, están padrísimas las piernas porque sí tienen rodillas. Tienen rodillas, esto está increíble. Es cierto, tienen rodillas, es como un megablox. Está padrísimo. Entonces vamos a ponerle el cuerpo del otro chico, los brazos. Qué divertido están. Espera, ponle brazos cúbicos. Ah, brazos cúbicos. Sí, sí, sí. Muy bien, porque tienen diferentes formas. Este es un poquito más curveado y este es cuadrado completamente. Entonces eso es lo padre. ¿Por qué es eso? Te dan a elegir entre tu forma, si quieres ser cúbico o como persona normal. O sea, redondo, más hecho, más personalizado. Tienen estos fondos y están increíbles. Entonces puedes poner al personaje que aquí es muy chistoso que venga un soldado, un ghost, más bien de Phantom Forces con un fondo de una feria atrás. Phantom Forces es el juego más votado ahorita en Roblox. Ok. Tiene 89 mil visitas. Hasta ahorita, por ahorita. Por ahorita. Porque cada año van subiendo más y más las visitas. O sea, por ejemplo, yo juego una cosa que se llama Zombie Rush. Que hay muchos zombies... Bueno, tienes que matar zombies. Y llega un punto en el que se acaba, se agota la visita en ese juego y se hace muy malo. Después llegan otras cosas como Zombie Attack, que tienes que matar zombies, que es lo mismo. Ok. Pero ahora tiene más visitas. Y pues llegó Phantom Forces, que es como un Call of Duty en Roblox. Roblox y como es Call of Duty, pues tiene millones de visitas. Aquí ya le puse su armita. Ok. Vamos a terminar de hacer este. Le quiero poner la cabeza. A ver, vamos a seguir haciendo el match. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Y en lo que tú terminas de hacer el match, vamos a abrir este paquete que está padrísimo porque vienen varios personajes. Viene el Team Kill, el Chicken Engineer, Robot Mega, 22 Pilots, Den S y Ultra. El 22 Pilots lo conozco jugando. Ajá. Es un gran jugador, de verdad. O sea, estaba jugando un juego. Me pasé como media hora jugándolo para intentar pasarlo. Y el chico se lo pasó en 20 minutos. ¿Y cómo son los mundos? Porque me cuentas que son varios tipos de juego, pero ¿cómo consiste el juego? O sea, ¿de qué depende? Depende de tu estilo de juego. O sea, de lo que quieras jugar. Ajá. Porque si quieres jugar algo como Minecraft, de picar, no puedes hacerlo por copyright. Ok. O sea, si eres de Minecraft y estás en Roblox, no puedes jugar Roblox. Ok. Por tema de copyright, porque no puedes picar, no puedes... Pero hay mapas que son como Fortnite, que son en Roblox. Si eres de jugar Fortnite, pero no puedes jugarlo porque no tienes consola. Ajá. En tu celular descargas gratis el juego. Roblox. Ajá. Y... Pues... Lo puedes jugar por... Esos juegos, ese estilo de juegos, cuesta Roblox. Entonces, ese juego lo puedes jugar por 25 Roblox. Ay, amo las mascotas, porque se te quedan en el hombro pegadas. Eso te iba a preguntar, ¿nos habías platicado que tienen una facultad especial las mascotas? Sí, las mascotas, este, cuando las compras y te las añades al cuerpo, se te pegan en el hombro que tú decidas. O sea, por ejemplo, yo cuando salió Cars 3, me compré por dos Roblox, este, al Rayo McQueen, que es como... Bueno, yo lo juego en iPad y es como de este vuelo, el Rayo McQueen, y va en tu hombro derecho. Bueno, pues aquí están ya varios personajes, varios skins del mundo de Roblox, que pueden buscar en tiendas departamentales, mayormente en Liverpool, y, pues, completar la colección y crecer, crecer y hacer todos los Mix & Match, porque incluso traen un checklist para algunas líneas. Que, vean, que esto está padre, viene Game Packs, Masters of Roblox, el Mix & Match, que es para jugar y crear, y, pues, toda la onda de Operation TNT, acá hay más. Operation TNT ha creado la mayoría de juegos. Ok. Que es, pues, están aliadas con Roblox, por así decirlo. Ajá. Entonces, pues, si tú quieres jugar por parte de Roblox y que te manden Robux cada cierto tiempo, tienes que hacer como una tipo alianza con los creadores de Roblox para, pues, ir comprando, para que, para que tú des el dinero, pero que ellos te compren los Robux y te los metan a la cuenta. Entonces, es como, como, ayuda, como, sí, como ayuda. O sea, le puedes ir, tú le das dinero y ellos te dan los Robux. Ok. Pues, muchas gracias por acompañarnos y decir, ¿cuál te gustó más? Ay. Sinceramente, este. Ok. Creo que es el de 2021 Robux. Ok. Es este. Sí. No. Este. Este es el que más me gusta. Ok. Porque viene con el gato. Porque viene con la mascota. Yo, de verdad, amé todos. Esto que se puedan mezclar y combinar todos los cuerpos es una joya hermosa. Y, pues, luego vamos a descubrir qué sorpresas nos traen los códigos. Pero, pues, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan, amigos. Están buscando el gato. Muchísimas gracias por acompañarnos, Josip. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Y nos vemos en la próxima, Juan, amigos. Yo soy Marisol y les mando un besote. Adiós. Chao. Chao.